Hola Mientras que estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en, vamos a por los logros o vamos a ver como son mis logros, vamos a primero a ver los de Influen y Second Son, que son 4 logros, primero es el Coraje que es el Defiende a los Indefensos, este es el logro, ahí está el de plata, es común, sé que tengo otra putosita, los otros no lo han hecho, de hecho este es el horario donde lo hice, no lo hice, este templaz, la práctica de autocontrol, practica autocontrol, que bueno es eso, y después hice patadas, gritos, acaba con 10 amigos o cibils heridos, bueno este es común también, es un logro muy fácil de hacer, este puede ser brutal, cuídate a ti mismo, no importa las consecuencias, estos son los logros que me he hecho, que todavía faltan algunos de Influen y Second Son, voy a tratar de hacer varios logros, el otro juego que he estado viciándome, pero no he conseguido varios logros, es Elberg Light, Revolution, y estos son los logros, Big Winner, se te cuenta de conseguir, bueno como ya sabes, 3, 3500 CP, en una partida, Friends, mata a 20, en una partida, y llega a nivel 10, estos nomás son los logros que tengo, y después sigue, bueno esto, que no tengo ningún logro, que bueno no sé si habrá el patch ese nuevo, no sé, voy a ver, tengo el Warframe, que no lo es, o sea que no tengo descargado, pero nomás tengo este logro que es, el Rish, ok, este logro no, no sinceramente no me está viciando ese juego, así que no importa, los The Lazo Fast, ya como ya saben ya lo pasé, pero, pero bueno, el Lace Behind, que es el que me lo pasé, no vaya fácil, termina el Lace Behind infácil, es cuando lo jugamos, en esta dificultad lo jugamos en la partida, o sea la, en la serie, las habilidades, gana en una competencia de pistolas de agua, se acuerdan la carga cuando jugamos en una partida una pelea que nosotros íbamos imaginando y la maestra los ladrillos cuando íbamos lanzando ladrillos vamos a pasarnos el juego todavía en todos pero no sé a lo mejor pues este juego tiene mucha gran variedad de niveles así que bueno tal vez no lleguemos a comprar el de los fast bueno en hockey no me llevo dos logros que son anotar tres goles ok y eso sabe no sé pero no me gusta tanto el Madden que es otro de los juegos mvp comina 75 puntos ok eso es otro el Happy Maiden más 25 y crea un equipo ultimate team básicamente son logros fáciles no bueno voy a intentar pasármelo Fifa y 15 aquí es donde tengo lo más logro doble problema me deriva un amigo cambia tus tácticos bueno está esta equipo revelación 21 equipo de 5 estrellas en legendario legendario ojo pero estos son los requisitos tengo que usar un equipo de 5 estrellas en nivel legendario nuestro P.U con un equipo de 3 o menos yo lo puse con una de 2 así que lo gané al azar ascenso en temporadas solo uno más dos partidos con negativos un club es pro también Cinsa Loca generoso me gané soy mejor este es esto es lo que pienso voy por el montón de 20 packs creo una nueva linea dentro del equipo cambio tu capital esto es muy importante también lo conseguí este logro es alcanza el nivel 15 o mayor en FIFA 6 Fútbol Club ok es difícil hallar a un aliado leal ok ganar el portero ok esta este el torneo esta ya la hice desde desde 2015 la hice la mayoría de los logros en 2015 porque este año no no he tenido varios logros ahí están los logros de hecho de compras ok uno de los primer logros que hice bueno este fue primer logro el no sé el 25 de diciembre lo hice deja tu club con un préstamo o una transferencia y esa es que no y a ver vamos a ver otro logro que hice vamos a ver Star Wars que no hice uno dale like a este video si quieren que sea Star Wars Racing Res primer ok ahí está Minecraft que hizo varios diamantes suelta de cerdo ok ahí están ahí están varios trofeos dale like a este video es más voy a poner un comentario acá abajo en los comentarios voy a poner un comentario diciendo vuelve Minecraft y después Star Wars juego de Star Wars y ok trofeo de Hudson Rebels que otro juego que me vicio bastante cuando salió lo agarre de salida y bueno ahí está que también tiene sus logritos suave Green Fandango que no me gustó tanto pero que a lo mejor los llego a subir otra vez al canal porque sinceramente podría ser uno de los juegos que regrese Playroom este es un juegazo que ya me lo pasé todo el primero de Playroom o sea o sea o sea quieren que siga subiendo este Playroom pues sí o sea definitivamente es uno de los juegos que más me entretienen el creador de juguetes también está bien curado porque miren el nomás ahí está o sea ya me lo me pasé Playroom 100% 100% en Amigo Marciano en Robot Ninjas todavía no me lo he pasado me falta un trofeo es el trofeo oculto pero ahí se completa el curso para los niños sin recibir ningún impacto acumula y vuelve a casa con más por al menos 300 puntos de monedas y un trofeo oculto que 0.1% de las personas lo han hecho perdón por el audio pero ni modo ok camino a hacer la luz esa esta luz crea un escenario ok eso esta bien curado pero no no he hecho esto de hecho algún día me los voy a pasar estos niveles Just Dance Everybody que va a volver va a volver Just Dance pero ok Plantamers Zumbis Garden Warfare primero estos niveles está bueno de hecho se me hace que ya tienen un juego un nivel aquí así que ven a verlo y este nomás tengo ahí después sigue el MLB que aquí ya tengo tengo varios trofeos y después Resident Evil Resident Evil 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 después el Call of Duty Ghost que no me lo voy a comprar estos Invasion Nemesis no pero el Ghost normal si me lo tengo que bajar y pues a lo mejor vuelvo a jugar la campaña con con nuevos con los nuevos 40 no sé cuántos espectadores más tengo desde el año pasado que empecé esta serie así que bueno no sé si quieren que siga subiendo todos los chicos Alien Isolation que también lo tengo pendiente Loud Lock que tenemos dos logros NBA en NBA Dry Club que tiene siete logros y Limbo Limbo que también quieren que suba y este juego que tiene dos logros bueno chicos espero que les haya gustado este video y si quieren que se ha subido estos logros logros así bueno estos logros bueno ya me entiendo de esta serie pues dale like voy a a lo mejor subir una vez al mes o así y el segundo capítulo va a ser de la PC de PC si a lo mejor si subo de PC y el y el otro capítulo yo creo que va a ser de Xbox 360 que también tengo tres juegos tres juegos así que espero que les haya gustado a lo mejor no no creo que suba logros de mis otras cuentas porque como te digo así que bueno bye bye y bueno les enseño mis estadísticas finales y si quieres que haga otro video pues dale like bye hasta la próxima no